Conversamos con Felipe Brito, una de las nuevas incorporaciones de origen chileno que llega para el cuadro de Luis Ángel Firpo. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por atendernos. Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido desde hace una semana o días que tiene que estar por acá? Claro, llegamos hace una semana, pero nos han recibido súper bien el cuerpo técnico, los compañeros y la afición. ¿Qué tal es el trabajo? Un muy buen trabajo, estamos trabajando doble jornada, así que preparándonos bien esta pretemporada. Felipe, háblenos de sus características en el campo. Bueno, yo soy volante, soy zurdo, tengo buena pegada y físicamente también muy bueno. ¿Ya habías salido de Chile antes? Sí, sí, mi último campeonato fue en Europa, en Otsak, Bosnia, ahí vengo, así que fue un muy buen campeonato y ahora llego a Firpo. ¿Sabe deportivamente cómo está el equipo en la tabla el torneo anterior? Sí, sí, obviamente sé que fue un torneo difícil el pasado, pero venimos y estamos trabajando de buena forma para sacarlo de esa posición. ¿Cuánto tiempo prudente un jugador extranjero tiene que adaptarse a un nuevo país y sobre todo a su nuevo grupo? La verdad, la adaptación ha sido muy rápida, como te digo, nos adaptamos muy rápido al grupo, yo me siento ya uno más, así que no hay tiempo de adaptación, no hay tiempo que perder y vamos a empezar con todo el campeonato. ¿Esperando que llegue el 2021 de enero para que ruede la pelota? Sí, obvio, lo más lindo es jugar, ahora nos estamos esforzando, haciendo el trabajo físico para llegar de la mejor manera, pero obviamente queremos que llegue el 2021 para jugar el primer partido y estar con la hinchada, que también me llama mucho la atención. Ok, gracias, Felipe. Gracias a ti. Éxito, sí. Muchas gracias.